¡Ven! 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 ¿Qué es esto? ¡Nadía! ¡Nadía a joder en mi cama! ¡Toma, mujer del Este! ¡Déjalo solo! ¡Gracias, Che! ¡Vamos! ¡Joder en mi cama! Una mujer que ha podido mirar. Una mujer rubia. Una mujer que se da la vuelta. ¡Una mujer que he visto esta mañana en el metro! ¡Una mujer que no sé cómo coño ha llegado hasta aquí! ¡Una mujer que babea! ¡Unas ganas enormes de besarla! ¡Un hombre indeciso! ¡Un hombre asustado! ¡Un hombre empalmado! ¡Una playa! ¡Con Hans con un patín en la boca! ¡Wilthorps! ¡Wilthorps! ¡Un trozo de la película de Náufrago! ¡Se me ha ido la olla! ¡Uno que vuelve al texto! ¡Un hombre que le retira un mechón de la cara! ¡Una cara fea! ¡Una cara fea relajada! ¡Una cara fea relajada que sueña! ¡Un sueño que rompa! ¡Uy! ¡Un pedito ajeno! ¡Una sonrisa en los labios del hombre! ¡Un hombre que se pone a su lado! ¡Una piel suave! ¡Una pierna en la mano del hombre! ¡Una pierna que se separa de la otra pierna! ¡Un mordor! ¡Una postura muy indómoda para una mujer que duerme! ¡Un corazón que bombea velocidades por aquí! ¡Unos ojos de mujer que se abren! ¡Una sonrisa en los labios de ella! ¡Una sonrisa que enfría la vida! ¡Una música que proviene de no sé dónde! ¡Un hombre encantado en esta postura! ¡Una música que sube cada vez más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y sobre todo! ¡Un público deseoso de que ocurre! ¡Un rollo! ¡Una música! ¡Una música! ¡Una música!